La estrella retirada del rock, Johnny Boss, juega al su y baja con su novia muy a gusto. Su novia le ata las manos a la cama y posteriormente lo asesina con un pica hielo. Esto es Basic Instinct. La policía acude a la escena del crimen. Al ser asesinado durante el coito, sospechan de la novia. Así que los detetives Nick y Boss son los encargados de visitarla. Primero se topa con Roxy, quien declara ser amiga de Katherine Trammell, la principal sospechosa. La amiga le da su ubicación actual en una lujosa casa de playa. En el lugar la entrevistan. Ella solo aduce que solo tenía intimidad con el fallecido. Katherine es hostil con los policías, pero al no tener nada contra ella, no tiene más remedio que marcharse. Nick acude a la doctora Garner. Le pide que le deje salir de ese proceso, ya que se ha alejado de sus malos vicios hace tres meses. Luego entraremos en más detalles sobre su pasado. Por lo pronto, la doctora le dice que le hace falta. La policía continúa la investigación, descubre poco del arma, pero respecto al pasado de Trammell, descubren que es heredera de sus padres asesinados, y que es la segunda vez que uno de sus pretendientes es asesinado. Además de eso, con título en psicología y literatura, tiene una novela en la cual narra como un rockero retirado es asesinado por su novia. Nick lee la novela. Hasta el arma y el método de asesinato es el mismo. Los demás agentes informados sobre la novela tienen dos hipótesis. La primera, la autora es la homicida. O número dos, un lector a usar la novela para incriminarla. El departamento de policía tiene la contrariedad de ir por Katherine debido al dinero que tiene para resolver todo con un abogado. Aún así, deciden que es mejor interrogarla. La visitan nuevamente. El detective en la casa descubre un periódico viejo, el cual hace alusión a su pasado en el que disparó accidentalmente. Nick aprovecha para preguntarle sobre ello, pero se entretiene viendo cómo se viste sin ropa interior. En el auto, Katherine le pide un cigarrillo a Nick. Este se molesta porque ya lo ha dejado. Y ella luego saca unos propios. Lo que demostraría el interés de la sospechosa por el detective una vez más. En el interrogatorio, a pesar de estar frente a varios policías, son ellos los que se sienten intimidados ante la mujer indiscreta. Ella confiesa haber tenido relaciones con el enroquero, inclusive haber consumido drogas. Mostrando nuevamente interés con Nick. Algo que llama la atención de los demás detectives, como el hecho de que ella supiera que Nick estuvo casado. Katherine se ofrece al polígrafo, lo que hace que los investigadores se frustren al no tener nada. Nick no le cree y se ofrece a llevarla a su casa y reprocharle lo del detector. Ella le devuelve el golpe, aduciendo que él también ha engañado al detector de mentiras. Nick regresa con sus compañeros. Molesto que los demás no le crean, decide pedir un trago. Nielsen, de asuntos internos, le reprocha esto. Nick, furioso, lo amenaza por fastidiarlo fuera de servicio. Pero la doctora Beth Garner interviene para calmarlo. La doctora y el detective se van juntos a tener más intimidad. La policía descubre otro asesinato con picayelo en el pasado. Un profesor de trámel. A Nick le asignan la vigilancia de Katherine. Él la sigue en vehículo, pero no es capaz de seguirle el ritmo. Afortunadamente, se topa de nuevo con el lujoso automóvil en una residencia. Le sigue de nuevo, pero la pierde otra vez. Llega a su casa para verla, nuevamente desnuda antes de irse a dormir. Nick descubre que la amiga que visitó es una reconocida asesina del pasado que acabó con su familia. Nick la visita nuevamente para hacerle más preguntas. De nuevo, encuentra más periódicos aludiendo a él. Aunque más que encontrarlos, es la misma trama en quien prácticamente se lo señala. Pero Katherine se justifica diciendo que hace parte del material que usa en su libro, en el que un policía se enamora de una mujer y es asignado por ella. Nick le reprocha el uso del picayelo. Y ella le replica sus cuatro tiroteos accidentales. Nick le pregunta por el profesor y por la escombrita que visita. Katherine se justifica diciendo que ella le ayuda a comprender la mente homicida. Tramen le coquetea, arruina el momento recordando por qué su esposa se mató, por su abuso con las drogas y demás problemas. Nick se retira, posterior a la aparición de Roxy. Nick, muy molesto, va con Beth para preguntarle por su archivo. Y ya le dice que solo tiene Nielsen de asuntos internos. Más molesto todavía, Nick va al despacho de Nielsen para interrogarle por la suma en que vendió su expediente. Ya en su departamento, Beth visita a Nick, quien ha estado bebiendo. Tras una discusión, Gardner le dice que tuvo que darle su archivo a Nielsen para que no lo suspendiera. El detective se queda dormido luego de que sus parejas se fuese. El llamado para ir a otra escena de crimen. El asesinado es nada más y nada menos que Nielsen. Al ser asesinado de un tiro de un arma policial, sospechan de Nick, menos su compañero Gus. En el interrogatorio, Beth hace presencia y da testimonio en favor de Nick. El testimonio del detective es muy similar al de Trammell. Siendo sospechoso, decide suspenderlo. Nick agradece el gesto de su terapeuta y aprovecha para preguntarle cómo era Katherine, ya que ambas estudiaron en la misma facultad. Gardner no da mucha información relevante, pero quedan a manos luego del altercado. Con Nick fuera del caso, invita a Katherine a su departamento. Busca seguirle el juego. Van al club del esnovio de Trammell en donde se besan a la vista de Roxy. Posteriormente, tienen intimidad. En el coito, Katherine ata las manos de Nick como en el primer asesinato. Y cuando parece que será asesinado, solo se viene dentro. En el baño, Roxy amenaza a Nick si no se aleja. Gus está muy preocupada por Nick, más aún cuando este le confiesa su relación con ella. Gus le comenta que Nielsen había recibido una gran suma de dinero hace tres meses, lo que le parece raro a Nick, ya que en ese entonces no conocía a la sospechosa. Al despedirse de su compañero, Nick es atacado por el automóvil de Katherine. Logra esquivar la marcha atrás del auto y persigue a su atacante. Al conocer la velocidad de su automóvil, Nick utiliza los senderos peatonales como atajo para encontrarse de frente con su acechador y dejarle sin escape. A pesar de cerrar el camino, el automóvil opta por desviarse, lo que provoca que salga del camino estrellándose por debajo del puente. Para sorpresa de Nick, la conductora muerta es Roxy. El hecho hace que el departamento sospeche más de Nick. Bell le reprocha que se acueste con Trammell, y este le responde que como psicóloga, Gardner también sabe manipular las personas. Nick regresa con Katherine, quien se ve visiblemente afectada por la muerte de su compañera. A pesar del luto, vuelve a tener sexo de nuevo. Katherine le dice que una tal Lisa la invitaba en la universidad, y que estaba obsesionada con ella luego de haberse acostado. La policía, al indagar de Roxy, se percata que la defunta había asesinado a sus hermanos cuando era adolescente. Nick ahora no cree que Trammell sea la culpable. Gus le recalca que todas sus amistades son homicidas. Nick intenta dar con el nombre que le dio Katherine, pero en la universidad no encuentran a nadie con ese nombre. Nick vuelve con Katherine, quien está con la desconvicta, lo que aprovecha para recalcarle sus extrañas amistades, pero ella se justifica por su escritura. Katherine se molesta porque Nick la investigue, pero aprovecha para corregir el apellido de Lisa. Aprovechando su amistad en el departamento de policía, Nick descubre que Lisa es en realidad el antiguo nombre de Elizabeth Garner, su terapeuta. Inmediatamente se mete en su departamento y la confronta. Beth confiesa que se acostó una vez con ella, y que Katherine se obsesionó con ella. Nick no le cree, porque es lo contrario que dijo Trammell, además de su caballo teñido. Garner se defiende, no tenía motivos para matar al rockero, o a Nielsen, aunque Nick sospecha de que haya matado a su tutor. Lleno de dudas, vuelve con Katherine para hablar de lo mismo. La mujer se defiende manifestando que Garner es la mentirosa. Nick revisa la supuesta queja en el campus que dejó Katherine, pero en el archivo le dicen que Nielsen se la llevó hace más de un año. Nick habla con Goz, cree que Beth asesinó a Johnny Boz para incriminar a Katherine, y que además asesinó a Nielsen para callarlo. De vuelta al apartamento, Katherine está presente, y le dice a Nick que su libro está casi terminado. Como de costumbre, vuelven a la cama. Nick indaga sobre el marido de Beth, descubre que miró por un disparo. Investigando más, se entera que Nielsen ya había hecho las mismas preguntas sobre posible sospechoso hace un año. No hubo sospechosos, solo un rumor de que una amiga de la esposa fuera culpable. Nuevamente Nick vuelve a casa de Katherine. Al echar un ojo, alcanza a leer las últimas páginas que se imprimen del libro. Katherine corta con Nick, así como su libro. Goz se reúne con Nick, y le dice que buscando amistades de Katherine, dio con alguien que está dispuesto a testificar sobre ella, y se dirige con su compañero al lugar. De camino también le avisa que el terapeuta, Beled Rockero, comparte despacho con Elizabeth Garner. Al llegar, Goz le da el número de la habitación, pero se niega a que Nick vaya por estar suspendido. Mientras se espera, Nick, al ver el lugar vacío, sale corriendo donde su compañero. Goz es atacado al salir del ascensor. Nick llega tarde, pero al escuchar un ruido, toma la pistola del fallecido compañero, y se topa con Beth. Garner le dice que su grabadora recibió un mensaje para verse con Goz. Nick le apunta con el arma, y le pide que alces las manos y no se mueva. Incrédula, Beth intenta acercarse, y Nick la mata en el acto. Al llegar la policía, encuentran la peluca, el impermeable y el picayelo en las escaleras. Buscan el departamento de Beth, donde encuentran el arma que asesinó a Nielsen. También encuentran las novelas de Katherine, y varios artículos sobre su vida privada. Los investigadores entonces deducen que Beth, si era la culpable, y exioneran a Nick. El detective regresa a su apartamento. Es recibido por Katherine, quien se lamenta por haber cortado. Juntos juegan de nuevo, mete y saca, como la vieja costumbre de Lut. Luego del sexo semejante a la escena del crimen, Nick le dice a Katherine que tendrá mucho sexo e hijos. Ella dice que no le agradan los niños, mientras busca algo con una mano. Al responder su amante, que entonces no importan los niños, abandona el picayelo que está debajo de la cama. Y así acaba esta excitante e intrigante historia junto al resumen. Seguramente te estarás preguntando muchas cosas. Como al fin, ¿Quién es la asesina? No es algo fácil de responder, ya que el guión está elaborado para que la primera parte todo apunte a Katherine y la segunda a Beth. Ambos con suficiente material para meter a ambas presas. Hay una transición que da pie para tener, de alguna manera, un final alternativo. Al acostarse a los dos, si omites el picayelo, Beth es la culpable. Y si dejas ver el picayelo, Katherine siempre fue la culpable. Esta amigüedad permite al espectador hacer culpable a cualquiera de las dos porque ambas historias permiten que sean las asesinas. Se puede teorizar bastante, inclusive con un cómplice de asesinato. La amiga de Katherine, por ejemplo. Si me preguntan quién es en verdad la asesina, para mí la respuesta se responde con el título de la película. Además de mucho sentido común, junto a las pistas que dejan en toda la cinta. Y si quieren una respuesta clara, fue Katherine. Si aún sí que es por acá, déjame tu teoría o argumento en el cajón de comentarios. Por lo pronto, me despido. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.